Que bueno que tú ya seguías ahí, muchas gracias a La Iola, a Colapso, a la gente y a difuntos que me apoyan y que es la última vez que me ha visto mucho tiempo, por la solución al Labonesa y con el monstruo. ¡Dale a esto! ¡Dale a esto! Muchas gracias a la gente que nos ha enseñado en diciembre y... ¡Dale a esto! ¡Opae! ¡Aquí está! ¡Dale a esto! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!